Hoy se hace la presentación formal del profesor ante el grupo y solamente el inicio de la idea de trabajo que él maneja y de los objetivos que tiene en mente y bueno, creo que estamos muy identificados todos y tenemos las mejores expectativas para con la llegada del profesor Suárez. ¿Qué es el caso de los jugadores? ¿Qué está pidiendo el profe? Realmente pues, sí, él requiere un jugador, es decir, de pronto un volante ofensivo que pise el área es básicamente la posición que nos ha estado repitiendo. O sea que aparte de Roger Torres, ¿va a llegar otro jugador en esa posición? Esa es la idea que tenemos, esa es la idea que hemos estado manejando con él y con su cuerpo técnico. Cuando él dice un volante ofensivo que pise el área, o sea, no tanto con características de 10, sino más o menos un corte como un jugador que actúe por fuera. Sí, puede ser un jugador que actúe por fuera, por dentro, depende, no tiene necesariamente que estar encasillado a una posición únicamente. Antonio, el equipo sin un 9 solventó la ausencia de eso con goles, Harlan hizo un buen número, Johnny González sin jugar mucho también aportó, ellos se fueron. En ese sentido, ¿no hay petición por un delantero? Bueno, en principio, la posición en la que más se ha hecho, digamos, énfasis ha sido en esa, en la que te mencioné, pero creo que estamos tratando de cubrir quizá lo que más se necesita primero y luego las otras posiciones, si es posible. Antonio, Julio Comesaña en su presentación como técnico de Colón dijo que había mucha petición de equipos del extranjero por jugadores de juniors. ¿Es eso cierto? ¿Si hay propuestas concretas por estos jugadores? No sé, nosotros formalmente no tenemos propuestas claras de los equipos. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, hay alrededor del fútbol hoy demasiada gente que está y que no pertenece ni a los clubes, ni representa a nadie, pero que interviene en la mitad y que creo que no le hace bien al fútbol. Antonio, la forma como está reglamentado hoy el tema de que los jugadores queden libres es muy desfavorable a los clubes. Antes era el caso contrario. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se encuentra un equilibrio, Antonio? Porque de todas maneras, Junior se vio perjudicado, hizo una inversión en Harlan y en Johnny y se van. Sí, claro, así es, nos vimos perjudicados. Esas son las condiciones con las cuales se juega hoy. Con las cuales se juega hoy no son condiciones del Junior, son condiciones del fútbol en general y del mercado. Y todo el mundo sabe cómo se mueve el tema. Desafortunadamente fue así y en este caso al Junior le tocó asumir esa consecuencia. Yo lo que espero es que en el futuro no se presente más este tipo de situaciones y que los jugadores, sobre todo los que rinden, puedan tener su permanencia garantizada. ¿Ustedes están conformes con el trabajo que se hizo para retener prácticamente más del 90% de la nómina o aspiraban de pronto a hacer algún otro ajuste? No, principalmente en mantener el grupo. Y la idea que estamos es en que se pueda mejorar. En eso estamos trabajando. De los jugadores que están en divisiones menores, ¿algún caso que le mencionó el profe o que ustedes le dijeron, profe, en esta posición está este nombre, este muchacho? Bueno, hay tres jugadores que van a estar haciendo el trabajo previo a la competencia primera que tenemos, que es la recopa. Previo a ese compromiso hay tres jugadores que van a estar estos 18 días. Ya su permanencia dependerá del análisis o de la evaluación que ellos hagan. ¡Gracias! ¡Gracias!